Los videojuegos son una experiencia audiovisual, tan importante es tener buena calidad de video como tener buena calidad del audio. Incluso los juegos retro contienen melodías y sonidos que se benefician en grande de un equipo de sonido con alta calidad de reproducción. Por eso esta vez les presento una solución de audio que brinda una experiencia de sonido de gran calidad a un costo accesible. Lo que están escuchando es el sonido que proviene de estas pequeñas bocinas. Obviamente no hay forma de mostrarles la calidad de reproducción a través del micrófono, pero con esto pueden darse una idea de que pueden esperar. Para mi la calidad de reproducción es algo muy importante en el audio. Al grado de que si no tengo un equipo de sonido decente a la mano ni siquiera prendo la consola. Por eso les traigo esta recomendación para que eleven el nivel de su experiencia de juego. Al menos unos 5 niveles comparado con las bocinas de una TV o las bocinas de una pantalla, esto es un cine. Bose Companion 2 Serie 3 Este pequeño equipo de bocinas para computadora pueden ser la respuesta a todos sus problemas de calidad de audio. No quitan espacio, tienen compatibilidad prácticamente con cualquier consola y suenan genial. Muy bien, aquí tenemos el producto. Bose Companion 2 Serie 3 Solo quiero mostrarles lo bien empacado que está esto. Retiramos los 4 y listo. Las garantías de Bose son demasiado válidas. Si se te echa a perder el producto, te dan otro o te lo reparan sin costo adicional y ellos pagan la transportación. Como verán, esto es un poco difícil. Ya que pesa bastante, se va a desintegrar. Se va a desintegrar porque no lo cerré bien. Ahora, algo a lo que me enfrenté es que estas grapas vienen súper, súper apretadas. De hecho, creo que aún no separo las de abajo. No quiero maltratar el empaque, no hay razón alguna. Tenemos esta cajita. Ahorita les digo que contiene. Y estas son las bocinas. Tenemos la bocina derecha. Y la bocina izquierda que por desgracia tiene un cable que no es removido. Vienen muy bien protegidos, la verdad. Muy bien, Bose. Muy bien. Siempre me encanta ver una caja y un empaque bien presentados. Me hace sentir que realmente está valiendo mi dinero. Que realmente estoy comprando algo que vale la pena proteger. Aquí está una de las bocinas. Esta es la bocina derecha. La bocina derecha tiene todos los controles. Tiene todas las entradas. Y bueno, todos los controles solo son esta perilla. Como todas las bocinas para PC. Tiene un switch encendido y apagado. Y también tenemos entrada para audífonos. Por si llegas a necesitar una entrada para audífonos cerca de tu escritorio. Como verán, están muy bien construidas. Algo que me llamó la atención es que son realmente ligeras. No son pesadas. Aquí tenemos la entrada de aire. Tenemos conector para la bocina izquierda. Conector de corriente. Una entrada auxiliar. Y la entrada principal de la computadora. La bocina izquierda vemos que no tiene nada. Tiene un cable que es aproximadamente de... Poco más de un metro. Tal vez sean cuatro pies. Entonces, aquí tenemos las dos bocinas. Y dentro de este cubito... Viene... El cable para conectarlo a tu PC. Que es un cable relativamente corto. Muy corto. Aunque al ser plug de 3.5 es súper fácil reemplazarlo con cualquier otro cable, extensión o lo que sea. Viene también el eliminador. Aunque el eliminador es un poco estorboso. Nuevamente, el cable es relativamente corto. No es muy largo. Aproximadamente unos 90 centímetros. Pero el eliminador es un poco estorboso. Por lo que tuve que hacerle esta pequeña modificación. Para ponerlo debajo de mi escritorio. Les mostraré cómo va eso. Si conectara el eliminador aquí. Vean cuánto espacio ocupa. Si lo conectara aquí. Aún así ocupa el siguiente contacto. Ocupa definitivamente dos contactos. No importa dónde lo ponga. Con esta modificación. No es elegante. Definitivamente no es elegante. Pero. Ocupa solo uno. Y lo puedes conectar. Donde quieras. Cuando quieras. Y no te quita espacio. No todos ustedes tienen una PC. Estoy consciente de eso. Pero este equipo. Al tener una entrada de plug de 3.5. O si lo quieren ver así. Dos entradas de plug de 3.5. Es prácticamente compatible. Con cualquier dispositivo. Gracias a su conexión por plug de 3.5 milímetros. Y amplificador interno. Es posible conectarlo a cualquier dispositivo. Con una salida de audio. En el caso de consolas con salida HDMI. Como el PS3, Xbox 360 o Wii U. Puedes sacar el audio por el HDMI. Y desde tu pantalla. O monitor. Llevar el sonido a las bocinas. Aunque esta opción. Puede degradar bastante la calidad de la señal. Al pasar por el DAC interno. Del monitor o pantalla. Es mucho mejor conectar la consola directamente. Todas estas consolas pueden enviar el video por el HDMI. Y el audio por separado a través de los cables RCA de audio-video. Esta es la mejor opción para obtener gran calidad de sonido. En el caso de una PC es sencillo. Solo conecta las bocinas directamente a la salida de audio de tu tarjeta madre. Y obtendrás una gran experiencia. Una ventaja es que estas bocinas no te quitan mucho espacio en el escritorio. Pero te dan una gran calidad de audio. Rise of the Tomb Raider suena bastante bien en este equipo. Cabe destacar que con este equipo Boss Companion. Nos enfocamos en calidad de reproducción. No tanto en el efecto wow que tantos equipos se concentran en eso. Los equipos de Sony, Samsung, LG, etc. Se concentran en ese factor wow. Que suene pum pum pum. Aunque el sonido esté distorsionado. Y en muchas ocasiones sacrifican los agudos y la calidad de los medios. Para poder traer ese factor wow. Aquí eso no está presente. Aquí la reproducción es pura. Juegos como Castlevania Symphony of the Night. O Syphon Filter en el Playstation 1. Suenan increíbles. Mientras que otros juegos que no tienen tanta calidad de audio. Pueden sonar un poco más opacos. Ese es el problema de un sistema de audio de alta fidelidad. Realmente tiene que tener buena calidad tu grabación. Para que suene impactante. En el caso de consolas de videojuegos. Es mejor conectarlas directamente a la salida de audio. En el menú del Playstation 3. Es sencillo enviar el video por HDMI. Y el sonido por los cables de AV. God of War 3 en el Playstation 3. Es un juego con una naturaleza cinemática. Y un soundtrack que brinda mucha emoción. Con este equipo Bose Companion 2. El juego suena realmente bien. asemejando la experiencia al cine. En el caso. Así también hizo la fuerza de los europeos. Él creó un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive en la oscuridad y seguridad de mi montaña. Un montaña que ha venido a ser la medida absoluta de fuerza y poder. Para el Wii U debes configurar la salida de video al HDMI. Y el sonido a los cables de audio video. Para obtener los mejores resultados. Tenemos Bayonetta 2. Otro juego que vale la pena tener buen sonido. Aunque el Wii U no tiene una salida de audio tan buena como el Playstation 3. Bayonetta 2 suena bastante genial en este equipo. Utilizando el mismo método puedes conectar todas tus consolas retro. Como el SNES y el Playstation. Aquí tenemos Contra 3 del Super Nintendo. Este juego cuenta con un soundtrack legendario. Y escenas emocionantes. Tener buena calidad de sonido hace que sientas más emoción durante la acción del juego. Para mostrar que tanto cambia la experiencia. Aquí está el juego con el sonido de la TV. En la era del Playstation llegaron juegos con una calidad de sonido. Y escenas emocionantes. Y escenas emocionantes. Y escenas emocionantes. En la era del Playstation llegaron juegos con una calidad de sonido. superior que vale la pena explotar. Juegos como Castlevania Symphony of the Night. Metal Gear Solid. Y por supuesto Siphon Filter. Durante el gameplay el sonido juega una parte esencial. Ya que el sonido estéreo te indica de donde vienen los disparos. Y la calidad de reproducción te ayuda a que no se pierdan las voces entre los sonidos ambientales. y del combate. Los disparos están creciendo. Pero no es narcoticos. Romer sabía que nos fuimos. Romer sabía que nos fuimos. ¿Qué es nuestro próximo move? Vamos a ver el próximo viral outbreak. No tenemos que esperar mucho. No tenemos que esperar mucho. Lógan reporte fue claros. Quiero dos equipos más equipos. Quiero dos equipos más equipos. Find Romer. Lo entiendo. Lógan es mi mejor agent. ¿Qué quieres hacer? Nada. Esperaremos. Esperaremos. Esperaremos y ver lo que puede descubrir. El contacto de WHO fue correcto. Todos dentro de 100 miles están muertos. No todos. Este hombre todavía está vivo. ¿Cómo es posible? No. Como pueden escuchar aún a través del micrófono, la diferencia es demasiado notoria. Sin duda, la mejor característica de todas es el precio. Este equipo lo puedes encontrar por solo $2,300 pesos en México. Según la página oficial de Bose, el precio es de $99 dólares. Si piensas que es mucho, esto es lo que cuestan los audífonos gamer comunes. Los audífonos de PlayStation Gold Headset, que tienen una calidad pobre y un precio proporcionalmente elevado, los puedes encontrar por más de $3,000 pesos. Kingston HyperX SoundCloud, muy populares para los PC gamers, cerca de $1,500 pesos. El Headset de Corsair, más de $2,000 pesos. En comparación, el equipo de Bose Companion 2 te proporciona compatibilidad con todas tus consolas y dispositivos, con una calidad de reproducción alta. Además, todos los que estén contigo pueden escuchar el sonido de ser necesario. Con los audífonos, solo tú podrías escucharlo. Hay otro modelo más reciente, Companion 20, que debe producir una mejor calidad de reproducción. Y ocupa incluso menos espacio, pero también duplica el costo. Este equipo marca un precio de $249 dólares, contra los $99 dólares del Companion 2. En México lo encontrarás por más de $5,000 pesos. Por un poco más de $5,000 pesos hay mejores opciones, así que al menos a mi parecer no tiene mucho sentido. De verdad es una pena que no puedo mostrarles la calidad exacta de reproducción que van a obtener con este equipo, Bose Companion 2. Pero de verdad se los recomiendo, para que suban de nivel su experiencia de juego. El sonido es muy importante, es muy importante. Si no tienen un buen equipo de sonido dedicado, están desperdiciando sus juegos. Además de que este equipo también te sirve para todo. Puedes escuchar música en él, puedes conectarle tu celular, puedes conectarle tu consola, puedes conectarle lo que quieras. Gracias a que tiene la entrada auxiliar de 3.5 milímetros. Creo que este equipo Bose Companion es una gran opción para todos los que quieren un equipo de audio dedicado, pero que no tienen suficiente dinero para invertir en un home theater o en algo así. Porque de verdad, un home theater profesional puede costar más de $20,000 pesos fácilmente. Como siempre, espero que hayan disfrutado este video y que esta información les sea útil. Los veré en el próximo video y espero que consideren subir su experiencia de sonido en los videojuegos y en todo lo demás. Los veré en el próximo video. X09 fuera.